La paz, mi ciudad, dicen que cumples no sé cuántas letras de años, yo no creo, desde antes ya estabas aquí. La paz, mi ciudad, con tus poros de caseras, tus derrumbes permanentes, tus lunares de ladero, tus abuelas con sus dientes. Pese a todos, tú sigues hermosa. Paz se cuelga, presidentes, y las carangas voltean los tanques. Los yocayas del Ayacucho derrocan gobiernos a muchachos y se desentierran muertos después de un año como anticréticos. Está en las Europas. Y bueno, les paso con el Franz para que les cuente un poco más. Muy buenas noches, queridos de TVO. El Grupo Liberabi, con Crónicas del Papirri, nos interesa mucho conocer esos detalles que el paseño ha pensado toda su vida. Es de esa manera que nosotros, como no solamente el Grupo Paseño, nos hemos interesado en esa cotidianidad, de la forma como se expresa, como habla y como interpreta la ritualidad que vivimos todas las veces. Hemos estrenado esta escenificación de la Crónica del Papirri y la seguimos manteniendo porque vemos que es conveniente que nosotros nos vayamos recordando que la paz aún sigue siendo bella pese a los problemas que estamos pasando. Seguiremos adorándote. Seguiremos bancándote con tus días de euforia, tus días de regla, con tus luces, con tus sombras, con ese espectáculos, con ese espectáculo de verte congelada desde arriba, con el cortazo preciso del vallante, y con ese magnífico, impresionante crecimiento de piso hacia el sur. La paz, mi ciudad, con tus mejillas de laderas y tus marchas sin motivo. Y el montículo, tu ombligo, tus frutas esparcidas, y tu copo de limani, y tus fríos con juleos. Porque como decía el que dijo, solo morirás cuando muera el último de los paseños. Y eso está difícil. Porque siempre estará el paseño irrefutable escuchando su radio. ¡Gol y mar! ¿Tiñéndose el pelo con agüita recalentada en bañador? ¡Jugando su cachito en la peli! ¡Volver a poli, a ver! Y así tú sigues pleno, intenso, radiante, con la nobleza de acoger a jóvenes, caballeros, señoras, cholitas de toda Bolivia. ¡Y gringuitos más! ¡Ah! ¡Sí! ¡Protegidos por tus gigantes polleras! Yo mando un saludo grande para TVO, mando un saludo grande para Sergio Caballero también, porque es el director de esta obra, a pesar de que no está aquí. Y bueno, para mí es un orgullo presentar esta obra, que como dice Franz, habla de la cotidianidad del paseño y de todas sus cosas lindas y feas, y que a pesar de todo eso nosotros amamos nuestra ciudad. Yo soy Rodrigo Caballero, me encargo de presentar el monólogo Fútbol de Tapitas, que es más que todo un recuerdo, un recuerdo nostálgico. A todo el mundo le encanta aquello, porque todo el mundo recuerda lo que antes hacía. Y los gloríos taparon. Lo cultivamos durante una década con alucinación y esmero. Todo comenzaba con la búsqueda pinturadora de la foto del nuevo título. Tenía que tener una dimensión exacta. Cortando atrás la cabeza, más partes del tronco, tenía que caber exactamente en la tapa de la botella, de la verde botella de la antigua cervecería boliviana nacional. Bueno, después de todo hay que hacer algún ejercicio de vez en cuando, ¿no? Sí, pero yo estoy completo, feliz, porque dentro de unas horas seré comentarista de la cabalgata deportiva, invitado por su propio director. Juntos vamos a transmitir el partido en una cabina del estadio de Hernando Siles, el clásico paseo. ¡Ja! Es un sueño a cumplirse. A los loquedores todavía siguen, después no reclamen, no les reclaman, pues después hasta sus heridas, a veces que les pagan, no sé. Ya, exacto, por favor, Nicoleto. Hernando, Nicoleto, su valioso. Hola, yo soy Diego, un saludo para TVO. Y bueno, qué mejor que aprovechar estas fiestas cercanas a las Salacitas para presentar este tipo de obras, ¿no? Que es realmente un homenaje a la paz y a los paseños. ¡Un saludo a TVO! Ya, no me fallen, sobrinos. En la tranca, sube todo. Chifres, galletas, refrescos, chorizos, queso. Una señora, patitas, patitas, sobre bolsa con bombilla, cheia. Con su guava, de seis años, con la espalda. El de San José, compra de todo. Ahí está, toma para que no te rayes. Me lanza, desde atrás, una cabecita que cae en mis palos. No me gusta. Pero igual voy a comer, porque por ahí, el cual se rayó, se dinamitea y nos jodemos toditos. No me gusta. No me gusta. Gracias.